¿Qué es el envejecimiento? Técnicamente, el envejecimiento hace referencia a una disminución de las funciones fisiológicas con la edad que, si no lo remedia un accidente o un depredador, en última instancia van a producir fallos en el organismo y un ser vivo que serán incompatibles con la vida y que producirán, por tanto, su muerte. La segunda cuestión que es importante entender es que el envejecimiento no es un imperativo biológico. Al contrario de lo que podríamos pensar, un organismo no tiene por qué envejecer. De hecho, hay muchos casos en la naturaleza de organismos que o bien no envejecen o lo hacen de forma muy lenta. Desde los tardígrados hasta las hidras, pasando por especies de moluscos, algunas especies de tiburones, de tortugas, varias especies de árboles, hay muchos casos de especies que envejecen muy lentamente, incluso no envejecen. La pregunta, entonces, es ¿por qué envejecemos? Dado que los organismos disponemos de energía limitada, hemos de, entre comillas, decidir en qué la invertimos. Si invertimos más energía en reproducirnos, queda en menos energía disponible para sobrevivir. Estamos desviando energía de los mecanismos de reparación y de mantenimiento celular que serían necesarios para evitar el envejecimiento y la estamos invirtiendo en la reproducción. Esa es, en definitiva, la razón por la que envejecemos. Porque la evolución favorece aquellas estrategias que hacen que dejemos más y mejores descendientes. Y eso, para la mayor parte de los organismos y en la mayor parte de los ambientes en los que vivimos, supone envejecer. ¡Gracias!